... Intentará Vélez visitarlo. Al arquero Fernando Pellegrino. Delgadillo y susurda. Delgadillo propone el pibe. Va Delgadillo. Pasó Delgadillo. Aquí está el turco. A ver. Yamil Azal. ¡Gol! 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 ¡Gol del Fortin! ¡Gol de Vélez! ¡Gol del turco! Como en otra época. Un Azat goleador en Vélez. El hijo de la leyenda. Yamil Azat. Ha decretado el empate, señores. Magnífica definición. 24 minutos. El turco Azat. El turco.